Muy buenas noches Nicolás y también a los televidentes que se conectan a esta hora. Efectivamente es una noticia que ha generado preocupación en los padres de familia que acuden con sus niñas y niños a diferentes centros comerciales donde se supone que deberían pasar una tarde divertida o una mañana, una noche en familia pero no fue el caso de la señora Yesenia Chotón. Es una madre de familia que el día de ayer acudió con su pequeño de 5 años a un conocido centro comercial ubicado en Independencia donde lamentablemente este niño sufrió un accidente en una escalera eléctrica dentro del local donde la señora denunció que no había ni un aviso ni una señalización que puede evitar esta tragedia porque ella afirma que las escaleras habrían estado en mal estado. Es así Nicolás que el pequeño de inmediato fue trasladado precisamente a esta clínica local muy cerca de este centro comercial donde esta madrugada el pequeño ha sido operado porque en el accidente él perdió dos dedos de su pie. Él ya salió de sala de operaciones y se encuentra en una habitación junto con su madre y sus familiares pero como te había comentado Nicolás, más temprano la señora a través de distintos medios de prensa ella denunciaba que aparentemente las escaleras eléctricas estaban mal logradas en tanto el establecimiento comercial a través de un comunicado lamentó lo sucedido e informó que las escaleras eléctricas se encontraban en perfecto estado de funcionamiento con sus mantenimientos y revisiones al día y además indicaron que se activó el seguro de accidentes para que se realicen los debidos procedimientos médicos al niño afectado, Nicolás. Es una situación que ha generado por supuesto gran preocupación en los padres de familia que acuden con sus niños a estos centros comerciales y nosotros vamos a estar aquí en este punto, en los exteriores de esta clínica privada para tener también algunas declaraciones de la madre y sobre todo para que nos pueda actualizar el estado de salud de su pequeño hijo Nicolás, adelante contigo en Estudios Centrales.